Carabobo Carabobo Siempre campeón Hemos un equipo 100% no importa quien gane la medalla de oro, plata o bronce el objetivo es meternos los 3 o los 4 en el podio y que todas esas medallas sean para Carabobo y esto no es solamente el tope de César Aguirre hay César Aguirre para mucho rato y bueno, yo quisiera ver unas olimpiadas y para eso me preparo En realidad la preparación está bastante alta, el nivel está bastante alto y estoy nivelada para esto Tuvimos apoyo en estos clasificatorios y gracias a ello pudimos hacer nuestro trabajo en esos juegos Mi nombre es Oneidy Rodríguez de la selección de Carabobo y ganaremos el decimosegundo título Mi nombre es César Aguirre de la selección de Esgrima de Carabobo y les aseguro que seremos campeones Campeones para siempre Es la patria de Bolívar la que hizo inconquistable Somos fuerza y esperanza Somos luz inquebrantable Somos Carabobo Un solo corazón Carabobo Siempre campeón Carabobo Siempre campeón La clasificación fue en el batalla de Carabobo y bueno, entrenando bastante hemos mejorado mucho en técnica aquí se empieza a entrenar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y en la tarde de 2 y media a 5 y media y hacemos la parte de lanzar las flechas y después la parte de entrenamiento físico Estoy agradecida con Fulgada Deporte con la asociación de tiro con arco por el apoyo porque también gracias a los entrenadores y el apoyo de ellos que yo pude clasificar Este año he logrado bastantes objetivos he logrado mantener entre las dos primeras dentro a nivel nacional Bueno, el entrenamiento ha sido un poco fuerte desde que el Mundial de Italia se cae hemos entrenado muy duro preparamientos físicos muchos disparos Tengo aquí ya 7 años por tener la instalación de Carabobo y no la cambiaría por nada Este año he tenido una preparación excelente para el pasado campeonato mundial y los Juegos Panamericanos y la he seguido tratando de no perder la forma porque los Juegos Nacionales son igualmente importantes Rompí varias veces mi propio récord y uno de 70 metros sobre todo que era uno que tenía ya más de 20 años que bastante contento de romperla en una Copa del Mundo en Estados Unidos y luego lo volví a superar ahorita en México Soy Mariana Enrique es integrado de la selección de tiro con arco de Carabobo y este año Carabobo campeón Mi nombre es Vanessa Chacón soy del deporte de tiro con arco de la selección del estado Carabobo y este año vamos a ser campeón Elías Maladez de tiro con arco traeremos el decimosegundo título para Carabobo Campeones para siempre es la patria de Bolívar la que hizo incompristable somos fuerza y esperanza somos luz inquebrantable somos Carabobo un solo corazón Carabobo siempre campeón Carabobo siempre campeón Carabobo es un rival muy fuerte para cada estado de uno somos un estado muy nombrado somos un estado muy nombrado a nivel nacional donde el deporte se ha portado muy bien con cada atleta de uno nos da nuestro beneficio como es la beca que nos ayuda mucho a la mayoría del equipo nos ayuda mucho con respecto a la uniformidad nunca nos falta uniformidad la estadía siempre nos da la estadía excelente el proceso ha sido muy fuerte ha sido un año mucho trabajo la preparación física ha sido fuerte me siento con la confianza suficiente para dar un buen papel y dejar a Carabobo en alto en los Juegos Nacionales teníamos un buen apoyo nos dieron charlas nos dieron material y eso nos dio confianza por lo menos la charla nos ayudaba mucho en la cancha después que veníamos a la charla veníamos en el entrenamiento y por lo menos vieron charlas de unión de fuerzas y eso nos ayudaba mucho pues siempre hablamos de eso es como un segundo deporte que nos ha ayudado en todo y sé que lo va a seguir haciendo como lo está haciendo desde que yo entré aquí al bolígol Mi nombre es Alexander Gutiérrez entrenador del equipo de bolígol masculino de cancha del estado Carabobo ser campeón es la medida por este año Soy Alejandro Ochoa de Bolígol del Cancha y Carabobo será campeón en estos Juegos Nacionales Soy Isamar Pacheco jugador de la selección de Carabobo de Bolígol Cancha y estoy seguro de que Carabobo va a ser campeón en estos Juegos Nacionales Contreras somos luz inquebrantable somos Carabobo un solo corazón Carabobo un solo corazón Carabobo siempre campeón Carabobo siempre campeón El equipo lo veo formado, estamos todas complementadas y estamos entrenando bien, estamos entrenando bien para él. En el clasificatorio nos fue muy bien, todos obtuvimos medallas, todos clasificamos en los primeros cupos. A mí es un orgullo vestir el color del Estado Carabobo porque nací aquí y mi familia vive aquí y me siento bastante orgullosa de representar el Estado Carabobo. Mi nombre es Natali Grima, miembro de la Selección de Lucha del Estado Carabobo y traeremos nuevamente el título del Estado Carabobo. Somos fuerza y esperanza, somos luz inquebrantable, somos Carabobo, un solo corazón, Carabobo siempre campeón, Carabobo siempre campeón. Todo el equipo se ha mantenido arriba en el ranking y bueno, para los juegos nos sentimos demasiado bien. Sentimos que vamos a ser buenos lugares, vamos a traer medallas y la preparación ha sido excelente. Nos apoyan algún dolor, están pendientes de nosotros. Desde pequeña me ha gustado el deporte y una de mis metas antes de integrarme a la selección fue esa. Primero empecé deseando estar en la selección de Carabobo y luego a la de Venezuela que gracias a Dios lo logré las dos. Hemos realizado diferentes topes, no solo aquí en Maracay, en Punto Fijo y nos han aprobado los recursos y tuvimos 8 días en Punto Fijo, 15 días, anteriormente en Maracay. Estuvimos topando por allá, prácticamente se han portado demasiado bien con nosotros. Estamos bien preparados por los resultados que se van a dar y nos sentimos bien fuertes. Nos gusta el apoyo que nos daban las demás personas. A pesar de que éramos 30 atletas, clasificamos 28, es el estado que lleva más atletas, es Carabobo, y los 28 nos consideramos demasiado fuertes para lograrlo y tener la victoria. Es un orgullo grandísimo de pertenecer a Carabobo, es la oportunidad más grande que Dios nos puede dar de pertenecer a Carabobo y pelear por Carabobo. Demasiado excelente el apoyo que nos ha dado el deporte y la de más gente que ha estado pendiente de nosotros. Eso nos ha agradado demasiado y por ello es que estamos luchando también. Que la victoria la tenemos adelante y la victoria es de nosotros. Mi nombre es Robinson Sala, atleta de la selección de Carabobo de Zambos, y este año lograremos otra vez ser campeones. Mi nombre es Susan Molano, atleta de la selección del estado Carabobo, y este año lograremos el campeonato de los Juegos Nacionales. Campeones para siempre, es la patria de Bolívar, tranquilismo y conquistable, somos fuerza y esperanza, somos luz inquebrantable. Somos Carabobo, no solo corazón, Carabobo siempre campeón, Carabobo siempre campeón. Veo el equipo muy bien y me veo en la final. Me siento orgullosa de representar a mi estado. Todos esperamos el primer lugar, estamos trabajando para eso y esperamos ser primero. Pero la dotación que nos han dado por lo menos de balones y uniforme y eso nos ha parecido muy bien, nos ha motivado bastante para seguir adelante. Ganarme esta camisa y sudármela es todo para mí. Por la cancha somos un grupo como todas pues, donde va una, están todas, la que necesite algo compartimos. Tienen el entusiasmo, tienen todo para ser unas campeonas y es uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí por el estado Carabobo. Mi nombre es Isabel Vega, es integrante de la selección de voleibol del estado Carabobo y nosotros como atletas todos los de Carabobo ganaremos los juegos deportivos. Yo soy Gabriela Brito, miembro de la selección de voleibol de Carabobo y este año ganaremos los juegos. Soy Isabel Herrera de la selección del estado Carabobo de voleibol y este año ganaremos los juegos. Mi nombre es Ángel Moreno, entrenador de la selección juvenil femenina de voleibol del estado Carabobo y este año ganaremos los juegos deportivos 2011. Campeones para siempre, esta patria de Bolívar, tranquiliza y conquistable, somos fuerza y esperanza, somos luz inquebrantable, somos Carabobo, un solo corazón. Carabobo, siempre campeón, Carabobo, siempre campeón. Un orgullo de representar a Carabobo a nivel nacional y más que todo en el estado de Marcial que es donde nací como un atleta. Lo primero que nada es quedar campeones, aspiramos a quedar campeones ya que nos hemos esforzado mucho, tanto físico y psicológicamente, entrenando full para estos venideros juegos nacionales y bueno, a dar todo por el todo allá. Somos totalmente, prácticamente hermanos, nos ayudamos unos a los otros, estamos capacitados para ganar estos juegos nacionales. Gracias también el apoyo de todos los atletas que somos un grupo, aspiramos todas las medallas de oro, queremos entrar en los primeros lugares del estado. Carabobo, lo que hemos centrado es solamente montarnos en el podio para recibir la medalla. Yo soy Jefferson Mollitone, soy atleta de la selección de Kempos de Carabobo y este año en los juegos quedaremos de primero otra vez. Me llamo Ezequiel Leal, le presento al estado de Carabobo de disciplina de Kempos y este año ganaremos el segundo nacional. Mi nombre es el maestro Pablo Arbelo, soy entrenador de la selección de Kempos del estado de Carabobo y este año ganaremos el decimosegundo título. Campeones para siempre, es la patria de Bolívar, la que hizo inconquistable, somos fuerza y esperanza, somos luz inquebrantable, somos Carabobo, un solo corazón. Carabobo siempre campeón, Carabobo siempre campeón. Por favor. Ahora, coue deben cargo de Kempos y la dirección de Kempos del estado de Carabobo. Que llegó el nivel 3 de Blanco y este año ganaremos el wieder de alcanzar a calabar. Arbelo alado 13. Cuidado ese lugar, como Prem zinc y esta con los dos cuadraciones. También tienes una gran